Vuelven las emociones de los toros a Extra TV. Festejos de verano Sarchi 2016. Viernes 12 de febrero, 8 de la noche. Sábado 13 de febrero, 8 de la noche. Domingo 14, 3 de la tarde y 8 de la noche. Lunes 15 de febrero, 8 de la noche. Viernes 19 de febrero, 8 de la noche. Sábado 20, 8 de la noche. Domingo 21 de febrero, 3 de la tarde y 8 de la noche. Y cerrando esta fiesta de verano, el lunes 22 a las 8 de la noche. Solo por Extra TV.